Nos acompaña Joaquín García, jugador de Fibosul, que hoy se consagra campeón de la adicional B en este clausura. Felicitaciones, vuelven al círculo de privilegio. Por suerte sí, después de un campeonato medio complicado, la apertura, volvimos rápido a la primera, que era lo que queríamos. ¿Qué tuvo este Fibosul para volver rápido a primera? Y bueno, volvimos a integrar un poco el grupo, que estábamos medio complicados, y bueno, un poco constancia, y encontramos otra vez el fútbol que siempre teníamos. ¿Cómo se sintieron en este último partido? Un partido lindo, un rival difícil, apretado, pero bueno, jugamos a lo que sabemos y anduvimos bien. ¿Y ahora cómo festeja Fibosul? Y ahora una comida como corresponde, y bueno, un par de días de descanso para volver con todo el año que viene. Fue este llamado por la gente de la liga como uno de los destacados de este partido, por eso se va a llevar un premio de óptica de la costa. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.